Hola amigos, bienvenidos al telediario de las 8 y media. Para esta noche a las 9 está previsto el encuentro de reconciliación entre el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y su homólogo libio, Muammar el-Gaddafi. Según ha podido saber la redacción de este programa, Gaddafi tiene previsto regalar a Reagan una sidra como recuerdo. Por su parte, el presidente americano regalará al libio una anancia. Sorpresa en la vista del caso por intento de asesinato contra el Papa. La pista búlgara ha resultado ser de... ¡Circo! Para camuflar la continua baja del precio del petróleo, los países de la OPEP han decidido cambiar de envase. El tradicional barril va a ser sustituido por tambores de detergente con dispositivo de Búcaro. Buenas noches y hasta mañana.